Una linda asamblea en la vía pública, en la calle, aquí con gran parte de los vecinos de la colina donde les venimos a dar las buenas nuevas de que la tierra de su asentamiento ahora es propiedad del gobierno departamental, de la intendencia departamental que luego de un largo trámite judicial que nos llevó casi cuatro años pudimos generar, acordar y se está materializando la compra y a partir de la titularidad de la tierra estamos en condiciones de presentar un proyecto de regularización y firmar un convenio con el gobierno nacional, pero ya en forma inmediata empezar a hacer intervenciones mejorando condiciones básicas que permitan tener servicios de higiene, servicios de barométrica darle seguridad al alumbrado público, con alumbrado público y el tendido de cables arreglar las calles y demás y empezar a hacer algunas mejoras de vivienda de emergencia entonces es una gran noticia, los vecinos están muy contentos, nosotros también y lo que les estamos pidiendo a ellos como contraparte es que nos ayuden organizándose organizándose para que podamos interactuar y mejorar la calidad de vida que no es solamente lo material, sino que también hay otros aspectos que tenemos que trabajarlos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!